Oh no, I'll have a love for Christmas. There's something... ¡Vale! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a The Walling Neon. Estoy súper contento y es que me acabo de comprar un objetivo que llegó ayer y es que... No sé, como las gurús estas de moda, en plan de... Del fondo un poquito desenfocado, las lucecillas por ahí. Pero estamos en Navidad, hoy es 24 de diciembre así que os felicito ya a todo el mundo porque no sé cuándo veréis este vídeo. La Navidad, el Año Nuevo, todo lo que celebréis os lo felicito y os deseo de verdad unas muy buenas fiestas. Os echaba mucho de menos, espero que os gustase el último vídeo del canal que fue la entrevista Ruta Sepetis del cual podréis chequear por aquí porque me quedo... Pero hoy vengo a hablar de una cosa súper distinta, el canal, y es que hay mucha gente que me habéis preguntado por este tema, un poco hablando de mi experiencia como vegetariano. Antes de empezar a hablar de todo este tema, yo quiero decir que esto es sólo mi opinión, cómo yo he vivido esta etapa de mi vida que empezó pues hace ya unos 8 meses, si no me equivoco. No es un vídeo de haceros vegetarianos ni un vídeo de cómo hacerse vegetariano. Yo siempre recomendaré a todo el mundo que me pregunte que si alguien quiere cambiar su alimentación o su dieta, visitéis un médico o un especialista porque yo no soy ni especialista ni médico ni nada, yo sólo soy un chico que os va a contar un poco cómo ha vivido él este cambio en su vida porque para mí ha sido un cambio bastante significativo. Así que vamos a empezar. Yo toda mi vida he sido de una persona a la que no le ha gustado demasiado ni comer carne ni comer pescado. Bueno, sí es verdad que me gustaba un poco más el pescado que la carne. Obviamente había ciertas comidas que sí que disfrutaba y me gustaba, es bastante hipócrita por mi parte decir que no. Pero yo nunca me he sentido de todo cómodo comiendo carne, ¿vale? Era como que le tenía bastante respeto. Desde hace bastante tiempo yo siempre me he planteado la posibilidad de hacerme o convertirme a una persona vegetariana o una persona que directamente no come carne. He de decir que hubo varias cosas que me llevaron a tomar la decisión de ser vegetariano. Cuestiones personales y éticas, morales, que yo no voy a compartir con vosotros porque ya os digo que no vengo aquí a deciros por qué soy vegetariano, sino mi experiencia como ello. Yo estuve informado mucho tiempo antes de hacerme, de dar el salto. Tengo amigos que son vegetarianos, he leído muchísimos artículos de revistas especializadas donde te explican un poco cómo debe ser la alimentación o qué cosas o factores tienes que tener en cuenta a la hora de ser vegetariano. Ya os digo, no ha sido una cosa que yo haya tomado una decisión y no me haya informado, no haya leído, no, como os he dicho, haya acudido a un especialista, que yo es lo que os recomiendo siempre que queráis hacer algo que tenga en cuenta vuestra salud o vuestro estilo de vida. Yo estaba bastante informado acerca del asunto y hubo un día que simplemente se lo dije a mis padres. A ver, mi madre se lo olía un poco porque muchas veces me ha dicho en plan de Marcos, tú no te gustaría ser vegetariano, ¿verdad? Y yo en plan de no, no, porque mi madre pues se volvería loca. Y bueno, iba a ser un poco caótico. Y yo en ese sentido lo entendía, entendía que era una cosa que cuando yo se lo dijese a mis padres podrían no estar de acuerdo conmigo, pero sobre todo podrían suponerles un hándicap debido a que yo vivo en casa de mis padres y por razones de trabajo, universidad, tal, hay muchas veces que me tienen que ayudar a hacerme la comida porque no tengo tiempo físico para hacerla. El caso es que cuando se lo dije a mis padres se lo tomaron un poco mal o un poco como bueno, venga, déjale un rato porque se va a cansar. Además fue súper estricto, fue de la noche a la mañana dejé de comer carne, tanto carne como pescado. Es por esto por lo que me defino o se me definiría, según la sociedad y lo estipulado, como una persona ovo-lácteo-vegetariana, si consumo lácteos y derivados, si consumo huevo y derivados. Quiero hacer un inciso que es una cosa que me molesta muchísimo a la hora de hablar de este tema porque hay mucha gente que no se lo toma en serio o que no le da la suficiente importancia y hay veces que te hacen con... la gente es súper irrespetuosa en general. Con esto y bueno, con muchos otros temas, pero con este yo personalmente me he encontrado muchos baches, gente que de repente se me ha encarado y me ha dicho ¿Sabes que por ser vegetariano, lo cual es mentira, no soy vegetariano, ahora hablaré un poco de los tipos de dieta que hay en este sentido, no estás ayudando a los animales porque estás consumiendo leche y huevos? Y a ese tipo de personas, que me lo han dicho comiéndose una hamburguesa del Burger King en mi cara, me gustaría decirles, es que yo no tengo que demostrarle a nadie por qué hago las cosas. Yo no soy ovo, lácteo, vegetariano porque tenga que demostrarle nada al mundo. Hay mucha gente que con esto pretende hacer un llamamiento, pretende hacer una lección moral, pretende varias cosas, ahí todo es respetable, pero en mi caso yo es porque comiendo lo que actualmente como me siento mucho mejor tanto conmigo mismo en estado de salud, como psicológicamente. No es una cosa que yo haga para demostrarle nada a nadie, no tengo que llevar una chapita aquí ni ser el abanderado de la salud y el respeto por los animales, que sí, que son valores en los que yo creo pero que no es lo que yo trato de proclamar con mi estilo de vida. Entonces creo que eso es una cosa súper importante a la hora de tener en cuenta, si vosotros no coméis carne y oís que alguien le hace una pregunta a un vegetariano en plan de ¿Y tú por qué eres vegetariano? O sea, no sé si a lo mejor os parece un poco extremista, pero yo os digo mi punto de vista, es como si yo llegase a alguien y le dijese ¿Y tú por qué crees en Dios? Es algo personal, es una cuestión que no creo que se deba de tomar tan a la ligera y que creo que hay mucha gente que no respeta este tipo de decisiones y que las encara y las enfrenta de una forma súper irrespetuosa, así que ese principalmente será personalmente el mayor problema que me he topado a la hora de ser vegetariano. Porque, y hablando de los problemas y los pros y los contras y demás, vamos a empezar diciendo lo que es ser realmente vegetariano, porque hay una confusión un poco generalizada debido a, pues, términos extranjeros, a cosas que se ven en las películas, en las series y que al final se confunden. Hay varios tipos de vegetarianismo. Está la gente piscivegetariana, que son aquellas personas que no comen carne de cerdo, ternera y tal, pero sí consumen pescado. Luego están los ovolácteos vegetarianos, que es donde yo me incluyo, que son personas que no toman ni carne ni pescado, pero sí toman huevo o lácteos y derivados de los mismos. Luego están los vegetarianos. Los vegetarianos son con lo que se confunde comúnmente con un vegano, ¿vale? Que ahora voy a explicar un pelín la diferencia. Un vegetariano simplemente consume cosas que no procedan de nada animal, es decir, no come carne, no come pescado, no come lácteos ni derivados, ni come huevo ni derivados. Nada que tenga o que pueda salir de un animal. Y luego están los veganos, que luego ya hay muchos tipos de veganismo, pero ahí no voy a indagar, es simplemente para hacer una pequeña diferenciación que creo que es algo que se debería de expandir para tener un conocimiento un poco más acertado acerca de ello. Un vegano no reduce esto a su dieta, sino que lo expande a su modo de vida. Es decir, un vegano no va a consumir ningún producto, ya no digo de comer, sino de tratamientos estéticos, ropa tal, que tenga nada animal. Es decir, no se va a comprar una chaqueta de cuero, no se va a comprar un champú que testen animales, no se va a comprar, yo qué sé, algo en lo que haya tenido que ver un animal. Un vegano y un vegetariano no es lo mismo, porque un vegetariano se limita a la dieta y un vegano es una forma, un estilo de vida. Yo tenía mucho miedo porque siempre te dicen, oh, pero es que si no comes carne te vas a sentir débil, no vas a tener proteínas, no vas a tener proteínas, te vas a desmayar, te va a entrar anemia. La cosa es que cuando haces esta dieta tienes que saber perfectamente lo que estás consumiendo. Por eso os recomiendo, y lo vuelvo a repetir, que visitéis a un especialista si no tenéis ni idea de esto, a un nutricionista, a vuestro médico, a lo que sea, alguien que sea experto en el tema. Efectivamente tenéis que saber lo que coméis. Y esto es un problema que ya no lo pongo solo en el sentido vegetariano, sino que creo que en general la gente no sabe lo que está comiendo. O sea, tenemos un desconocimiento muy grande acerca de qué lleva el huevo, qué lleva las lentejas, qué lleva la panceta, qué lleva los cereales, o sea, qué nos puede aportar nutricionalmente. La gente muchas veces me dice, es que tú solo comes tofu y es como, eres gilipollas, de verdad. Eso de, y si no comes carne, ¿qué comes? Es como, hay 50.000 alimentos. Y es más, una de las cosas que me he dado cuenta cuando me he pasado este tipo de dieta es que como un montón de cosas que antes a lo mejor sabía de su existencia pero ni me planteaba consumirlas o realmente no las conocía. Obviamente hay productos precocinados, pero yo sí lo que os recomiendo es que no... O sea, tú te haces vegetariano y no compras solo eso y consumes solo eso. Tienes que comer absolutamente de todo. Y en este vídeo no quería decir mucho más. Si queréis que os diga en otro vídeo, si se os interesa este tema, dónde compro mi comida, qué tipo de dieta o qué tipo de rutina alimentaria o alimenticia, siempre me equivoco con eso, llevo cada día. Y queréis más vídeos sobre este tema, yo os lo haré encantado porque es algo que me gusta compartir con personas que están dispuestas a escuchar o que quieren aprender de ello y con respeto y con sus opiniones que podéis dejarme todas en vuestros comentarios. Que cada uno haga lo que considere que es lo correcto y ya está, es que no hay más. Zampaos los bollos que os apetezca, zampaos lo que os apetezca, pero debemos respetar todos los que consumen. Yo no me pongo a criticar a una persona que se está comiendo una hamburguesa delante de mí. Igual que creo que esa persona no debería de criticarme por comerme una ensalada, comerme una hamburguesa de avena o de soja o de lo que sea. Así que nada, este vídeo también quiero que sea todo amor porque estamos en Navidad y esta noche viene Papá Noel y estoy súper nervioso. Estoy más nervioso que mi prima de dos años, así que pues... Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un pulgar arriba que ayudáis un montón y si no conocéis el canal, os animo a que os suscribáis. Pasad unas Navidades, unas fiestas increíbles con las personas que queréis, de verdad. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!